La Baila Modena La Baila Modena La Baila Modena La Baila Modena Pero si está de este lado y la arrebatada Fuego y candela Fuego y candela Fuego y candela ¡Oye! ¡Namá estoy quemando! ¡Namá estoy quemando! Y en el piano El dueño de las negras y la brasa Mancilla La zona le pida por igual Y el sabor de las negras Fuego y candela Fuego y candela ¡Namá estoy quemando! ¡Namá estoy quemando! ¡Namá estoy quemando! ¡Namá estoy quemando!